De última hora, la corte de Brooklyn le impone 38 años de prisión al exsecretario de seguridad de Felipe Calderón Genaro García Luna y ante esto, el expresidente panista sale a deslindarse y a refugiarse porque ya se confirma que la justicia ya va detrás de él. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos! ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es, ciudadanos. Llegó el día que tanto esperábamos. El juicio de Genaro García Luna llega a su fin y con ello, la sentencia de la que tanto se hablaba ya es una realidad. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que la mano derecha de Felipe Calderón implora por su vida tras haber sido condenado a estar de por vida detrás de los barrotes. Y arrancamos con la información, puesto que hoy mismo desde la corte de Brooklyn en Nueva York, el juez Brian Cogan ha tomado una decisión final referente al juicio de García Luna. Y es que este exsecretario ya no pudo evitar de ninguna manera que este juez le girara una pena de muerte prácticamente. Una prisión de altísima seguridad estará esperando a este secretario de seguridad panista, pues pasará más de 38 años de prisión en los Estados Unidos. Pues sí, ¿por qué decimos que es una sentencia de muerte? Recordamos que García Luna ya no es un jovenzuelo, tiene actualmente 56 años de edad. Y para la edad de 92 años, por fin será liberado si es que no se porta mal dentro de la prisión. Con Ciudadanos, seguramente este señor será compañero de Zelda con su socio Joaquín el Chapo Guzmán y con su compadre el Mayo Zambada. Pues sí, enhorabuena Ciudadanos, después de tantos años de impunidad de este narcotraficante, por fin paga por todos y cada uno de los delitos cometidos contra los mexicanos y estadounidenses. Ante esta sentencia, las ratas del PRIAN ya están saltando del barco que ya se hundió, pues sus dirigentes Marquito Cortés y Alito Moreno respectivamente ya se desmarcaron de este secretario de seguridad de Felipe Calderón y llaman a castigar a quienes sean responsables. En otras palabras, esta gente del PRIAN ya está entregando a Felipe Calderón y ellos, entre otras palabras, quieren lavarse las manos diciendo que no tuvieron nada que ver con estos narcogobiernos. Vamos a escucharlos rápidamente porque es verdaderamente penoso como es que por años lo apoyaron y lo alabaron como el superpolicía y ahora que se comprueba esta culpabilidad y se confirma la sentencia, ahora resulta que ya nadie lo conoce. Tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró, porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Bueno, primero creo que no es buena costumbre ignorar al elefante en medio de la sala. Yo nunca voy a defender lo indefendible y estoy en una posición en la que sostengo que sí es una vergüenza lo que sucedió con García Luna y es correcto que el que la hizo la pague. ...inteligente, integral, que resolviera ese tema de fondo. Yo creo que habrá una resolución y bueno, pues eso lo decidirá un juez en otro país donde está siendo juzgado y bueno, pues se atenderá la resolución que ellos den. Nosotros hablamos por lo que ocurre hoy en el país y bueno, pues García Luna trabajó en un gobierno panista y yo creo que eso pues habrá de resolverlo a Acción Nacional. De igual forma, vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum celebrando esta sentencia y también nos queremos dar el tiempo para felicitar al presidente del Senado, Fernández Noroña, por haber sido un verdadero héroe de la verdad a través de los años, por haber confrontado en múltiples veces cuando él era secretario de Seguridad Pública, cuando García Luna tenía todo el poder del Estado. Pues vaya que el tiempo tarde o temprano da la razón y vamos a escuchar rápidamente cómo es que Fernández Noroña, después de tantos años de aseverar que este señor era un narco, por fin celebra desde una de las tribunas más importantes de México como el presidente del Senado de la República. Vamos a escuchar estas declaraciones. ¿Quién es Genaro García Luna? Aquí el presidente López Obrador habló de que incluso la fiscalía tiene una investigación, llega a ser, bueno, con Fox de la AFI creo que era, ¿no? De la Agencia Federal de Investigación. Y luego llega a ser secretario de Seguridad. Y un jurado en Estados Unidos, o sea, una fiscalía de Estados Unidos y un jurado de Estados Unidos, da pruebas de su vínculo con el narcotráfico y de los beneficios que él tuvo por estar vinculado con el narcotráfico. En un momento en donde se había decretado una guerra contra el narco. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la reforma al Poder Judicial? ¿O quién es García Luna? ¿Qué autoridad moral tiene para hablar de lo que está pasando en México y lo que decidió el pueblo de México? Pues es como la verdad. No sé, pónganle ustedes el adjetivo. Lo que queremos ver es cuál es la sentencia. ¿Y qué va a decir el expresidente? Está pagando las consecuencias de sus actos delictivos que desde esa dura época yo lo denuncié con firmeza. ¿Qué año fue? Y quise, era yo diputado 2009, en la comparecencia de 2009, de 2010 y de 2011. No sé, no, 2010, 2011, 2012. Los tres años que compareció, ahí están los videos en YouTube que son casi 14 años, muy fuerte. Y ya solo falta Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón. Y pues sí, ciudadanos, recordamos cómo es que previo a esta sentencia de Genaro García Luna, en modo de víctima, una vez más envió una carta al juez Brian Cogan pidiendo clemencia por su vida. Pues como vemos en la pantalla, esta es la carta escrita a mano de la que habla este señor García Luna diciendo que él fue un niño decente de clase media, que según él es alguien honrado y que le haga paro porque le urge ver a su familia. Por supuesto que menciona al presidente Andrés Manuel López Obrador y habla de un supuesto peligro en el que está el poder judicial. En fin, un drama carcelario más que hoy llega a su fin. Sabemos que la lealtad que ha tenido García Luna hacia su jefe Felipe Calderón supera la de cualquier perro a su dueño. Pues a pesar de que este exsecretario ya perdió todo, aún así sigue manteniendo intacto el nombre de su amo Felipe Calderón. Pues no es de sorprenderse ciudadanos, en la corte de Brooklyn está prohibido hablar de Felipe Calderón Hinojosa, pues es el gobierno de los Estados Unidos justamente el que controla la narrativa de los cárteles de la droga. Por supuesto que si manchan a Calderón públicamente también lo harían con Barack Obama y los demócratas, que si bien sabemos están urgidos de votos para que su candidata de pacotilla llegue a la Casa Blanca en 2025. De igual forma, vamos a ver rápidamente cómo es que la familia de Genaro García Luna, su abogado e inclusive la traidora de Anabel Hernández, son increpados por ciudadanos mexicanos valientísimos a su llegada a la corte de Brooklyn. Vamos a verlo y deleitémonos cómo es que al final del día los mexicanos recibimos al menos un poquito de justicia por todo lo que nos hicieron durante años y sexenios que todos estos panistas. ¡Que vuelvan lo robado! ¡Que vuelvan los robados! ¡Que vuelvan los robados! ¿Qué le pareció la sentencia? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¡Compresidos! 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 ¡Cambién México va a llamar a la justicia! ¡Compresidos! ¡Compresidos! ¡Justicia! 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 ¡Es culpable! ¡Es culpable! ¡Es culpable! ¡Es culpable! ¿En espanol? ¿Cómo se siente García Luna? A la patria, traidora, a la patria, traidora, que se siente ser una traidora, bandida, eres el narco también. Ahí está otra narcotraficante, traidora, 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 que se siente ser una chismosa, que se siente ser una chismosa, ratera. Y si ciudadanos, por su parte el expresidente panista no tuvo de otra más que salir a lavarse las manos de nueva cuenta y negar calderónicamente esta situación, pues en su cuenta de Twitter le ha dedicado un tremendo mensaje a su exsecretario, entre otras cosas este panista dice que no tuvo nada que ver con él y que no sabía nada de las andadas de su mano derecha. No sorprende en absoluto porque este es el mismo pretexto que ha puesto durante años para no hacerse responsable de las cosas que él como líder del cártel panista hizo durante su sexenio. Después de todo esto Felipe Calderón abandona a su mano derecha y lo utiliza como un chivo expiatorio, así nada más, ahora resulta que Genaro García Luna actuó solo y sin ayuda de absolutamente nadie. Y claro, Calderón estará bastantes días sin aparecer ni asomar la cabeza porque sabemos que la cosa ya se está poniendo bastante pesada para el expresidente panista. Inclusive hace un par de años este miserable aseguró en el programa de Lord Montajes responder sobre su responsabilidad si es que García Luna era encontrado culpable. Pues en ese entonces tenía bastante confianza de que la iba a librar, pero ahora vemos cómo es que no y cómo es que ahora tiene que responder por su mano derecha. Tenía yo en 2005, 2006 cuando decidí nombrarlo, por ser entonces un funcionario prominente en la Administración de Justicia en México. ¿Podemos esperar de Felipe Calderón una disculpa pública si termina siendo condenado en Estados Unidos García Luna? Vamos a ver, yo no quisiera especular, Carlos, y además a mí me parece muy importante, no solo el tema del principio de procesión de inocencia, lo que sí es cierto y describo ahí en el libro de decisiones difíciles es que si es condenado por las cosas que se le acusa, por supuesto que yo lo considero una verdadera traición y una lealtad y ahí asumiré mi parte responsable de haberlo nombrado. Personajes tan deleznables como Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva y Anabel Hernández ahora dicen que no lo conocen y que se quieren hacer los imparciales y quieren separarse de esta situación, cuando por años estos pseudo periodistas tragaron gracias a Genaro García Luna y a la colusión que tenía con el narco. Pues de dónde salieron los departamentos de Loret de Mola en Miami, donde casualmente García Luna era su vecino, de dónde salió su mega finca en Valle de Bravo y de dónde salió su departamento multimillonario en Chapultepec. ¿Acaso ya se nos olvidaron los montajes que armó Loret de Mola junto a su productor de cine García Luna? Calderón vuelve a decir que no sabía absolutamente nada de su exsecretario de seguridad, pero no nos explicamos cómo es que toda la plantilla de seguridad de este señor terminó investigado o capturado en algún punto de este sexenio. Pues no olvidamos que capturaron a sus super policías como García Pequeño, Reyes Arzate, a la mano derecha de García Luna, Cárdenas Palomino y por supuesto a su exsecretario de seguridad por serios nexos con el narco. Prueba de ello es que en su momento la ex embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, declaró que tanto García Luna como Felipe Calderón sabían exactamente de las movidas del narco y aún así no hicieron nada para detenerlos. También por su parte Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, aseguró haber recibido llamadas de parte de Felipe Calderón cuando era miembro del cártel de los Beltrán Leiva. Pues en una carta desde prisión reveló esta complicidad del expresidente con los cárteles de la droga. Y pues al parecer un narco de medio pelo pudo tener más pantalones que García Luna, que al día de hoy ya jamás en su miserable vida podrá ver la luz del día otra vez. Al menos hasta que acepte la oferta de la Fiscalía de los Estados Unidos y decida acogerse al programa de testigo protegido de la Unión Americana. Solo así, entregando nombres y modus operandi de estos narcos es como probablemente pueda bajar su pena o salir en un programa de testigo protegido. E inclusive ciudadanos, quién sabe, algún día armándose de valor Genaro García Luna entregará a su jefe Felipe Calderón, el cual como ya dijimos no dudó ni un segundo en abandonarlo y no ayudarle ni tantito. Y pues sí ciudadanos, así llegamos al fin de este fatídico juicio de Genaro García Luna, que ya llevaba más de dos años desarrollándose y solamente la Fiscalía de los Estados Unidos daba vueltas y vueltas para llegar a un veredicto el cual ya todos sabíamos y esperábamos. Genaro García Luna, al igual que su socio el Chapo Guzmán, no van a salir jamás de la cárcel, pero la cosa no va a terminar ahí. Desgraciadamente, el verdadero jefe del narcotráfico en México sigue libre y sigue disfrutando de las mieles de la impunidad. Felipe Calderón está muy bien refugiado en Madrid esperando a que sus días se acaben de forma pacífica. Y qué coraje e impotencia da ver cómo es que estos personajes y expresidentes derrumbaron una nación entera y nos sumergieron en una verdadera carnicería y al final del día, por protección de algunos otros, estos miserables viven tranquilamente y sin ningún remordimiento. Pero desde este canal deseamos y esperamos que algún día la justicia pueda alcanzar a Felipe Calderón y a todos estos expresidentes que tanto daño le hicieron a México. Y esperamos que si la justicia no llega en este mundo terrenal, que al menos haya justicia divina y que ardan por la eternidad en el infierno. Ustedes, ¿cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece la sentencia que le han dado a Genaro García Luna? ¿Ustedes creen que Felipe Calderón sea el siguiente en ir a la prisión? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor, dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como La Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!